Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Las redes sociales se han convertido en la ventana ideal para que las personas puedan dar a conocer sus experiencias paranormales más increíbles y aterradoras. En este canal ya te he presentado muchas de ellas y en esta ocasión analizaremos un par de clips compartidos por el usuario de TikTok Lalo, un joven que, en compañía de su perro, suele dar paseos alrededor del campus de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a altas horas de la madrugada y, en su trayecto, ha visto un gran número de cosas extrañas. Algunas incluso han sido captadas de manera fortuita dentro de sus videos. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso fue compartido por el usuario Lalo el Malo el 15 de abril y desde ese entonces ha publicado grabaciones muy seguido, donde cuenta un poco de las experiencias que ha tenido durante sus caminatas nocturnas en compañía de su perro. Lo más escalofriante es que, usuarios afirman, ha logrado registrar presencias aterradoras sin darse cuenta. El primer clip fue publicado el 15 de abril. En este, dio un poco de contexto. Hey, ¿qué tal amigos? Gracias por esperar. Miren, para no darles más vueltas, les voy a contar algunas de las cosas que hemos visto hoy en yo. Nuestros paseos, que son 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche. Lo primero que ha pasado es justo antes de entrar a Ciudad Universitaria, por la entrada del imán hacia el Universum. Aquí en esta calle, justo en esta avenida, ahí eran las 6 de la mañana. Fue esta mañana, la verdad es que nos despertamos un poco tarde y ya amanece muy temprano. Del lado izquierdo, quienes conocen esta zona saben que están los mausoleos, ¿vale? Ahí hay gente pues que ya desafortunada o afortunadamente ya no están con nosotros. Entonces, ha habido veces, muchas veces, que veo cruzar a una persona que por su complexión y, no sé, te das como que cuenta que es hombre. Cruza la calle y se mete hacia la entrada de CEU. No oye yo, por lo general, o vamos trotando o vamos caminando medio rápido, ¿no? Entonces, las primeras veces yo no lo razonaba del todo porque no lo veía como paranormal. Pensaba que era una persona que pues iba hacia la escuela. Entonces, las primeras dos, tres veces que lo vi, la verdad es que me daba lo mismo. Muchos usuarios se percataron de lo que parece una presencia ajena a este mundo cuando Lalo pasó cerca de unos árboles. Poco después, publicó una segunda y hasta tercera parte de su video, donde narró algunas cosas extrañas que se suelen contar sobre la UNAM. Lista y listo, pon mucha atención por si logras avistar alguna silueta fantasmal escondida en las sombras. Y justo esta es la entrada que tendría que pasar ese héroe o lo que sea que sea para entrar a CEU y nunca lo alcanzamos. Justo este punto nos conecta con otra parte que quiero contarles que he visto que es la vida subterránea de ciudad universitaria. Antes las coladeras en la ascenso mayoría estaban abiertas. Ahora ya uno campaña para tapar cada una de ellas. Sin embargo, hay algunas como estas que siguen destapadas. Y ahí adentro vive gente. Yo he visto gente salir y gente entrar de esas coladeras. Quise grabar un poco, por respeto no lo hice como tan obvio. Pero aquí hay un video en donde se ven colchones y cosas dentro de la coladera. Que pues es donde habita la gente. Como último punto de interés está esta biblioteca. Este último punto de interés haciendo el recorrido desde el imán. Hemos hecho otro tipo de recorrido en donde también vemos cosas. Pero pues esta mañana tocó este, ¿no? Entonces, este archivo, esta biblioteca, la verdad no sé cómo se llame, no sé qué sea. Porque yo no soy estudiante de la UNAM. Pero algo muy interesante es que obviamente siempre cuando estamos ahí está cerrada. Yo supongo por el horario. Pero hemos visto a alguien cruzar. En la parte de arriba hay como un puente que conecta los pasillos dentro del edificio. Miren, justo el que estoy enfocando en ese momento. Ha habido más de, no sé, 10 veces en donde he visto a alguien cruzar. Se me hace muy extraño. La verdad es que siento que siempre hay alguien ahí. Siempre, siempre hay alguien ahí. Sientes como ese tipo de presencia, ¿sabes? Voy a intentar grabarlo todo. ¿Te atreverías a realizar este recorrido tan escalofriante a expensas de avistar alguna especie de fantasma o demonio? Finalizamos con un video publicado el 18 de abril, donde Lalo confirmó que aquella figura humanoide oculta en los árboles no era una persona que él haya visto cuando pasó por ese lugar. Aunado a esto, compartió un clip más, donde cree haber registrado otra presencia macabra. Hola chicos, ¿qué tal? Oigan, primero que nada, gracias por aquellos comentarios de preocupación acerca de nuestra seguridad. Quiero comentarles que Noya es un Shersky de 34 kilos y yo siempre traigo algo, pues, para, por si se ocupan, ¿no?, defendernos. Entonces, miren, no es la única de las cosas raras, yo sí había visto ese video y me había dado cuenta de esa persona, pero les voy a dejar otro en donde se escuchan oídos bastante extraños. Era noche, yo siento y me gusta pensar que era alguien trabajando, pero lo dejo a su criterio. Vamos a ver. ¿Qué opinas sobre esto? No cabe duda que la experiencia de Lalo es sumamente aterradora, pues sus caminatas nocturnas se prestan a que esté expuesto a innumerables avistamientos y experiencias con macabras. Los caminatas son las que, de acuerdo con los investigadores del área paranormal, suelen pasear a altas horas de la madrugada en búsqueda de algún incauto a cual aferrarse. Me gustaría conocer tu opinión sobre este caso y también si cuentas con alguna experiencia similar. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartírtelos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.